Es necesario entender a las criptomonedas como un sistema monetario, es decir, no tienen un valor por el material del que están hechas, o por su utilidad física, sino porque así lo convenimos. La diferencia entre un billete de 100 dólares y un trozo de papel con el texto 100 dólares escrito con crayones es que las personas, a través de instituciones, nos ponemos de acuerdo para decir que el primero tiene valor y el otro no. La manera en la que cualquier moneda define su valor es por su importancia en el mercado. Mientras más personas estén interesadas en comprarlas, son más valiosas, como sucede en una subasta. Si mucha gente está interesada en un artículo, ofrece más por él y su precio ante el mercado será más alto. El Bitcoin no es único en su tipo. Existen cientos de criptomonedas. Son llamadas así gracias a su naturaleza encriptada, es decir, protegidas a través de codificación. Esta característica las...